La Secretaría de Educación en Guerrero está monitoreando constantemente a las escuelas que fueron dañadas por el paso de la tormenta MAX, a fin de que a la brevedad puedan reabrir sus puertas para dar clases presenciales. El secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, dijo que ya se entregó un reporte de las escuelas afectadas y se está en el proceso de limpieza de los inmuebles. Las instituciones que sufrieron afectaciones menores ya están regresando a clases. Si una escuela sufrió daños, digamos, que eran muy graves y no hay condiciones para que regresen, pues tenemos que esperar. En Tecpan se tiene un saldo de seis escuelas afectadas, tres en San Jerónimo y 48 en Acapulco. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.